Música Estado Edén de Alcatraces, sonora tienes que ser Con los pueblos que en ti yacen y ciudades que en su ser Evocan flores y encajen, cuan si fueran un edén Hermosillo y tú no vales, Guaymas y el gran obretón Alcatraces de oro reales, reyula ciudad del sol Navojoa de mis andales, que gran edén de primor Música Pintores con matiz, más los portales que asientan Alamos y su tapir Pueblos del río de Sonora y los del río San Miguel Que al Edén lindo de Fora, Juan Corona en Bella Cien Y Magdalena en Buenora, más de Alcatraz nos también Música Los pueblos yaquis y mayos, los guarijíos también Música Y esos seris tan de antaño son pueblos De oro y de bien, en su honor campanastaño Música Que Alcatraces del Edén Música Que mosaicos de Alcatraces, sonora eres magistral Edén de Peñezas te hacen, tus poblados sin igual Tus ciudades fascinantes, queden tan fenomenal Música Música Gracias por ver el video